Y todos aquí para Gregorio, a ver qué es la canción que quiere. A ver si me sale. ¡No, Gregorio, baila! Y para toda la gente de la comunidad, de los centros de Veracruz, de Venezuela y todo, vamos. Uno, dos, tres. ¡No, Gregorio, baila! Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí. Y siempre sigue esperando, vos gracias, siempre espera y todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya no quiero que me quieras, no se alejará Mi visita es muy grande hacia mí Lo que tengo parece el mayor desprecio Vives en mí como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una vieja Y esa misma buena así secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Resiento y lo que pasó Y lo que pasó Por ahí voy No se meten con parejita Ya que va dentro de un poquito más Dice llevarse a tu padre Y un, dos, tres ¡Gracias! 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 Encargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia No te atreveré buscando Yo te esperaré No me importa que la lluvia Torrentas que me atreveré No te 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 atreveré Así saliendo a la venta Y se encuentra lejos de tu casa No te atreveré No te atreveré No te atreveré Vamos a decidir, juguemos, que no es tu amor. Ven, ven, con respeto, corazón y compadre. Nosotros seguimos, seguimos, seguimos. Con tu dedita, y si llamas, compadre. Un, dos, tres. Tuve la impuesta. Tuve la impuesta. El día, y si llamas, compadre. Tuve la impuesta. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí, 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 por ahí. ¡Vamos! 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 No me olvides, no me olvides 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 No me olvides, no me olvides